El incidente Roswell, el caso ovni más importante y documentado de todos los tiempos. ¿Qué ocurrió en esta zona de Nuevo México en 1947 que marcó para siempre la historia de la ufología y que ha desencadenado una serie de teorías de conspiración, como por ejemplo la conspiración del silencio del gobierno de los Estados Unidos sobre su relación con los objetos voladores no identificados? Esa es la temática que estaremos analizando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La Mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Si quieres conocer todas las novedades de Mandrágora, debes hacer clic en la opción suscribirme, posteriormente hacer clic en esta pestaña y finalmente hacer clic en la opción todas para que puedas acceder a todo el contenido que estaré publicando en este espacio. El cielo se iluminó abruptamente con violentos truenos que hicieron de la noche del 2 al 3 de julio de 1947 en Nuevo México, un espectáculo dantesco que para muchos pasó a la posteridad como la tormenta eléctrica más impresionante de la historia en aquella zona y de acuerdo a algunos investigadores, la tormenta eléctrica más poderosa que vivió los Estados Unidos en el siglo XX. Todo ello ocurrió cerca de la base de White Sands Missile Ranch, en donde se hallaba el Escuadrón de Bombarderos 509, el único escuadrón de bombarderos nucleares que existía en todo el mundo en 1947. Y precisamente esta base de White Sands se encuentra en Nuevo México, muy cerca de la zona donde se desarrolló esta impresionante tormenta. En las primeras horas de aquel 3 de julio de 1947, William Ware MacBrasil, este era el nombre de Pila y el apodo que le tenían sus vecinos era el de Mac, un humilde granjero de la región, hizo un descubrimiento extraordinario que lo dejó perplejo, entre las áridas extensiones de su rancho cerca de Corona, a unas 80 millas al noroeste de Roswell, se hallaban esparcidos unos extraños restos correspondientes a un artefacto de origen desconocido. Con asombro, este hombre decidió comentar su descubrimiento al sheriff George Wilcox, quien se encontraba a cargo de mantener el orden en la zona. El devenir de los acontecimientos tomó un nuevo rumbo cuando el general William Blancard fue informado por el sheriff Wilcox sobre lo ocurrido al granjero en Nuevo México. Sin dudarlo, este respetado militar destinó toda la recolección de los restos a un importante agente de contraespionaje. No obstante, la figura de William Blancard es fundamental para entender la relevancia del incidente Roswell, pues William Blancard fue el militar quien coordinó el lanzamiento de la bomba de Hiroshima sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial. Un militar que tenía un prestigio y que tenía un respeto máximo por parte de la cúpula militar de los Estados Unidos en aquel año, en 1947. Blancard, para poder recolectar este material, para poder obtenerlo y tener más detalles respecto de esta consecución de estas piezas por parte de McBrussell, designó al agente de contraespionaje Jesse Marcel, un oficial de inteligencia del grupo de bombarderos 509, reconocido por ser avesado experto en contraespionaje. La razón detrás de esta elección residía en la sospecha de que estos fragmentos pudiesen estar relacionados con una aeronave rusa o incluso un globo espía. Hay que tener en cuenta que en ese entonces nos encontrábamos en plena Guerra Fría, esa pugna ideológica, política, militar y tecnológica que tenían los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Así que literalmente las dos potencias estaban muy pendientes de los avances e incursiones que hacía, en este caso, el polo opuesto para intentar adelantarse en un posible conflicto que afortunadamente nunca ocurrió. Cuando Jesse Marcel llegó a la casa de McBrussell de este granjero, recolectó este tipo de materiales, decidió en este caso suministrarle unas piezas a militares que lo acompañaron para esta recolección y se llevó algunos de estos materiales a su casa, en donde estaban su esposa y sus hijos. Y algo muy extraño que detalló Jesse Marcel es que algunas de estas piezas que este hombre llevó a su casa eran muy extrañas, eran de un material que él no había visto, teniendo en cuenta que era un militar entrenado en contraespionaje, era un hombre que había visto todo tipo de cosas en el ámbito militar. Lo que le llamó la atención a Jesse Marcel, por un lado, es que estos materiales, al ser sometidos a golpes, volvían a tomar su forma original, como si fuera un metal con memoria, un material que era capaz de volver a su forma original, pese a ser sometido a golpes o estímulos externos. Y también encontró unas piezas que tenían unos extraños grabados, como una especie de símbolos o jeroglíficos, unos símbolos que él no pudo entender y no pudo determinar y que lo desconcertaron de una manera enorme a este importante militar quien hizo parte de la recolección de estas piezas. Una de las personas que se encontraba en Roswell, Nuevo México, en aquel entonces, era el señor Gerald Anderson, quien en aquel entonces tenía cinco años y se encontraba junto a su padre y a su tío, realizando un paseo por la zona de Roswell, muy cerca allá a Nuevo México. Y este hombre se encontraba junto a sus familiares, realizando pues esta excursión, cuando de repente se encontró con los restos de un artefacto imposible. Y lo que ustedes van a ver a continuación es un testimonio que brindó Gerald Anderson en 1991, una entrevista desclasificada de militares norteamericanos, quienes recolectaron el siguiente testimonio. Impresionante este relato de Gerald Anderson, este testigo quien tuvo la oportunidad de observar no solamente este artefacto y a estos extraños seres, tal y como lo describió en esta entrevista desclasificada. Lo cierto es que William Blancart, al haber sido informado por Jesse Marcel de la singularidad de estos fragmentos, decidió, en este caso, convocar al jefe de comunicaciones de la base de Roswell, Walter Hout, un hombre quien le ayudó a redactar un comunicado de prensa que pasó para la historia y que fue replicado por parte del diario Roswell Daily Record y que se convierte hasta el día de hoy quizás en una de las piezas periodísticas más importantes e históricas relacionadas con el fenómeno ovni. En compañía de Jesse Marcel, William Blancart y Walter Hout, este oficial de comunicaciones de la base aérea del ejército norteamericano en Roswell, redactaron el siguiente comunicado que les voy a leer textualmente a continuación. Los numerosos rumores referentes a un disco volador se convirtieron en realidad el día de ayer cuando el oficial de inteligencia Jesse Marcel del grupo 509 del grupo de bombarderos de la octava fuerza aérea del aeródromo de Roswell tuvo la suerte de poder disponer de un disco mediante la cooperación de uno de los rancheros locales y de la oficina del sheriff del condado de Chávez. El objeto fue inspeccionado en el aeródromo militar de Roswell y posteriormente trasladado a una base de grado más elevado. Lo cierto es que tras la difusión de este comunicado de prensa que produjo un auténtico revuelo en todos los Estados Unidos y en buena parte del mundo cuando se enteraron de esta noticia de que los norteamericanos tenían un platillo volador, un artefacto volador venido de otra parte del universo, desde luego esto se convirtió en una información bastante importante para otras potencias a nivel mundial y en cuestión de horas William Blancard, este importante militar de los Estados Unidos fue destituido como un giro inesperado de estos sucesos y asumió el cargo y por qué no decirlo, la persona que asumió la responsabilidad sobre la investigación de este suceso fue el señor Roger Ramey, quien se reunió al día siguiente con Jesse Marcel para desmentir que estos fragmentos que habían encontrado se trataran de un artefacto de origen no humano, un platillo volador y básicamente lo que hizo Roger Ramey fue organizar una rueda de prensa donde desmintió todo esto, de hecho suministró unos fragmentos de este supuesto artefacto permitiendo que la prensa lo fotografiara y estableciendo que se trataba de un globo meteorológico que básicamente había caído en esa zona y que los militares habían encontrado con el paso de los años se llegó a comentar que estos restos de este globo meteorológico que fue en este caso estipulado por Roger Ramey como la procedencia de estos restos se le atribuyó al proyecto Mogul que básicamente fue una iniciativa, un proyecto secreto del gobierno de los Estados Unidos que inició precisamente en 1947 y con el cual pretendía utilizar globos capaces de alcanzar grandes alturas para recolectar información sobre las pruebas atómicas realizadas por la Unión Soviética pero esta no fue la única acción de ocultamiento tomada ya que ese mismo 8 de julio de 1947 el FBI a través de un mensaje telegráfico enviado desde Dallas con copia al personaje que ustedes ven en este momento en sus dispositivos J. Edgar Hoover, el gran director del FBI en ese entonces comunicaba un mensaje bastante críptico este mensaje telegráfico decía censuren las noticias e informaciones sobre el platillo volante de Roswell y su transporte firma Willy y desde entonces se ha especulado al respecto sobre quién sería este Willy quién sería el agente del FBI o el funcionario del gobierno que firmó este comunicado con copia a J. Edgar Hoover le reitero del 8 de julio de 1947 oficialmente se llegó a decir que fue un globo meteorológico la prensa y la opinión pública perdió el interés en este incidente hasta que en el año 1978 apareció este señor Stanton Friedman un gran investigador, un gran ufólogo norteamericano Friedman tuvo la oportunidad de realizar una serie de pesquisas junto al también ufólogo William L. Moore y ellos entrevistaron a Jesse Marcel este otro agente de contraespionaje del gobierno de los Estados Unidos quien hizo parte de la recolección de estos fragmentos en Roswell y quien les comentó que el comunicado publicado inicialmente en este caso por William Blancard Walter Hutt y él fue la absoluta verdad de lo ocurrido en Roswell que se trataba de un artefacto no identificado con una tecnología inédita hasta el momento por parte de militares estadounidenses no obstante con el paso del tiempo se desclasificó este documento que ustedes ven en este momento en sus pantallas y que incluso al día de hoy pueden consultar a través de la página web oficial del FBI que es el único documento oficial del gobierno de los Estados Unidos sobre este suceso fechado el 22 de marzo de 1957 y que está firmado por un agente que se identifica como Guy Hotel este informe dice lo siguiente un investigador de las fuerzas aéreas declaró que se habían recuperado tres supuestos platillos volantes en Nuevo México se describió que tenían forma circular y centros elevados de aproximadamente 50 pies de diámetro cada uno estaba ocupado por tres cuerpos de forma humana pero de solo tres pies de altura y estaban vestidos con tela metálica de una textura muy fina cada cuerpo estaba vendado de una manera similar a los trajes de protección utilizados por los pilotos de carrera y los pilotos de prueba según el informante los platillos se encontraron en Nuevo México debido a que el gobierno tiene una instalación de radar de muy alta potencia en esa zona y se cree que pudo haber interferido con el mecanismo de control de los platillos la S.A. no intentó hacer ninguna otra evaluación en relación con lo anterior firma Guy Hotel agente del FBI reitero documento del 22 de marzo de 1950 que demuestra que hay documentación oficial y una serie de investigaciones posteriores que realizó el gobierno de los Estados Unidos sobre este incidente no obstante rizando más el rizo recientemente apareció un ufólogo norteamericano quien para mí ha realizado un enfoque investigativo bastante interesante relacionado con familiares de los testigos directamente implicados en este caso este ufólogo se llama Anthony Bragalia y es un hombre quien afirma que muchos de los familiares y de los testigos del incidente Roswell tuvieron a lo largo de su vida unos profundos signos de estrés psicológico que lo llevaron a tener crisis nerviosas profundas a recaer en la bebida y el consumo de otro tipo de sustancias y algunos de ellos incluso terminaron autoeliminándose y Anthony Bragalia hace eco de probablemente uno de los testigos más importantes referente a este incidente el señor Bernard Brazel el hijo de Mac Brazel el granjero que se encontró estas piezas inicialmente piezas que llevó a su casa y piezas que también pudo evidenciar este chico Bernard Brazel en aquel entonces de acuerdo a Anthony Bragalia Bernard Brazel fue un chico que a lo largo de su vida tuvo literalmente una serie de interacciones sociales muy complicadas dice Bragalia que este hombre literalmente fue víctima de bullying en la escuela por lo cual tras salir de la secundaria decidió abandonar el pueblo de Roswell porque literalmente no soportaba permanecer en ese pueblo con prácticamente todos los dedos y las miradas señalándolo a él y a su familia el señor Bernard Brazel este joven soldado norteamericano quien a propósito también para intentar huir no solamente de este pueblo sino de su país se enlistó en la marina de los Estados Unidos de hecho hizo parte de la tripulación del USS Wasayampa que estuvo en el puerto de Pearl Harbor resulta que este chico Vernon Brazel optó por quitarse la vida cuando tenía 20 años literalmente autoeliminándose con un arma de fuego y que se convierte en una de las víctimas de este incidente Roswell que elementos fueron los que hicieron que este joven que tenía toda una vida por delante decidiera escapar de Roswell evitar el bullying y tomar esta decisión tan trágica que fue lo realmente alucinante o traumático que pudieron ver él y su padre Mac Brazel que literalmente lo empujó a intentar borrar este episodio de su vida no obstante otra de las víctimas fatídicas de este incidente fue la señora Miriam Andrea Bush esta mujer era secretaria del hospital base del campo aéreo del ejército en Roswell y de acuerdo a las investigaciones de Anthony Bragalia una noche de verano a principios de 1945 esta mujer llegó muy indispuesta llegó a su casa sollozando muy triste muy afectada no quiso cenar con su familia y tiempo después unos investigadores pudieron hablar con esta mujer y le preguntaron por qué ella se había comportado de esta forma tan extraña con sus familiares precisamente en aquella noche de verano del 47 esta mujer le comentó a Anthony Bragalia más bien a otros investigadores testimonio luego recolectado por Anthony Bragalia que básicamente cuando se presentó este incidente Roswell su supervisor el coronel Harold M. Warren le informó de una situación anómala que se estaba presentando y le pidió que lo acompañara a una sala de reconocimiento cercana en ese hospital de acuerdo a Miriam Andrea Bush en las camillas de ese hospital había varios cuerpos pequeños como de niños que se encontraban bajo sábanas blancas pero no se trataba de infantes de acuerdo a esta mujer eran seres horribles sus cabezas eran anormalmente grandes y tenían ojos extraños no eran humanos estaba al corriente de los rumores del incidente Roswell de este accidente y del gran despliegue de militares en esa zona y esta mujer realmente quedó absolutamente perturbada por estos sucesos al igual que Vernon Brazel el hijo de Mac Brazel esta mujer huyó de Roswell en Nuevo México renunció a su trabajo se fue del pueblo tuvo una vida bastante particular con una serie de desencuentros no solamente amorosos sino de todo tipo un desequilibrio mental muy marcado y esta mujer finalmente fue encontrada en la habitación de un motel asfixiada con una bolsa de plástico colocada alrededor de su cabeza y atada fuertemente alrededor de su cuello según Anthony Bragalia y otros investigadores de este incidente Roswell es como si Miriam Andrea Bush esta mujer quien tuvo la oportunidad de atestiguar de primera mano estos extraños cuerpos que fueron recolectados por el ejército en Roswell no se hubiese autoeliminado sino que quizás pudo haber sido sacada del medio probablemente por algún funcionario del gobierno o algunos funcionarios dentro del gobierno de los Estados Unidos a quienes no les convenía que esta mujer detallara más aspectos sobre este suceso tan impresionante y ustedes que opinan sobre el incidente Roswell sobre este suceso que marcó para siempre la historia de la ufología creen ustedes en la versión oficial que fue expresada por el general Roger Raimi que en este caso se trataba de una serie de globos del proyecto Mogul que fueron recolectados por el gobierno de los Estados Unidos y que simplemente estaban hechos con un material exótico que muy pocas personas pudieron identificar o será que en efecto Roswell ha sido uno de los incidentes en los cuales el ejército de los Estados Unidos pudo recolectar artefactos voladores no identificados de origen no humano y también en donde el ejército de la nación más poderosa del mundo pudo acceder a cuerpos de los tripulantes de este artefacto para ser estudiados desde luego yo no tengo la última palabra y quiero conocer tu punto de vista ahí a través de la caja de los comentarios si quieres conocer todas las novedades de mandrágora debes hacer clic en la opción suscribirme posteriormente hacer clic en esta pestaña y finalmente hacer clic en la opción todas para que puedas acceder a todo el contenido que estaré publicando en este espacio amarres de amor un tipo de magia que ha estado con nosotros desde que el hombre apareció en este mundo cuáles son los hechizos de amor más importantes de la historia y cuál es el impacto de este tipo de magia desde el punto de vista antropológico e histórico este es el evento que estaremos realizando el jueves 19 de septiembre en Magola con Rubi Hernández César Urrego y este servidor Alejandro Pernal puedes hacer tus reservas en el número de whatsapp que dejo aquí abajo no te lo pierdas puedes seguirme en redes sociales a través de mi único perfil oficial arroba alebernal presa en instagram también te invito a que te unas de forma gratuita al grupo de telegram de este canal cuyo enlace dejo en la descripción de este vídeo también puedes escribirme al correo electrónico mandragoramisterios arroba gmail.com o enviarme un mensaje de voz compartirme fotografías o lo que quieras al whatsapp más 57 prefijo de colombia 315-796-0203 y también te invito a que te suscribas a mi canal de youtube secundario alebernal pres alebernal pres en youtube donde también publico información relacionada con el apasionante mundo del misterio y hasta este punto los acompaño su servidor Alejandro Bernal si llegaste hasta el final del vídeo te invito a que le des pulgar arriba que lo compartas y que me regales un comentario porque todos estos métodos son gratuitos y nos ayudan mucho a los creadores de contenido de esta plataforma y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva porque lo gestamos entre todos y tampoco olvides que el misterio es cultura nos vemos en un próximo vídeo aquí en Mandrágora hasta pronto nos vemos en un próximo vídeo Gracias por ver el video.